Música 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 En grasa de mí, en soledad, yo quiero llorar En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí En grasa de mí, en grasa de mí, en grasa de mí El amor No te quiero nada más sino pedir si no puedes hacer sanidad El amor no me hace ser sanidad No te quiero nada más No te quiero nada más No te voy a dar sobre todo Yo te quiero nada más Rígate ¡Richard! Vení con un año de traducido Tío, tío, hermosa Adiós, tío Adiós 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 Tú no tienes emoción Tú no sabes creer Tú no sabes que te amas Porque tiene tal vez Tú no sabes que te amas Para Pelaito, carrito, suelto guardo por ama y aducido Para Pelaito, carrito, guardo por ama Por eso, cayó bandera, cayó bandera La nueva víctima Sigue volviendo Sigue volviendo La nueva víctima Sigue volviendo La noche Esta es la maldición Ya está me libera Soledad Soledad ¿Y dónde puede dar? ¿Y dónde puede dar? No lo encuentro solo No lo encuentro solo No lo encuentro solo